Como si fuera un super centro comercial Que meterte ahí dentro es morir, tío Como se mete a peña Pues no hay escondites ahí Sí, sí, es enorme ¿Está Andrían presente o no? A ver si empieza esto Y os aviso El mentiro de eso está bien, a mí me gusta Sí, está chulo Tiene cosas de él y cosas de banana En el brazo creo que pone yo soy banana o algo de eso Cada vez se la ha comido, tío ¿Y esas son las hachas? ¿Esos? ¿Reconecta más de la pelu? ¿Las hachas? No sé Yo he visto un vídeo y reconecta igual Lo que pasa es que pega con los dos brazos Vamos a ver si esto carga ya Pues sí Parece que ya estamos en directo Así que nada, bienvenidos a otro directo Un poquito más de Fortnite Estrenando temporada Y como siempre pues estamos con Miguel Estamos con Carlos Y estamos con Sandra Nada, yo Voy por el nivel 26 de pase de batalla No he jugado ninguna partida aún Es porque he comprado el de los 25 niveles Soy así de listo Es que me he equivocado Pero bien, en fin Pues nada, vamos a darle Bueno, yo tengo este gesto nuevo Ah, pero tampoco me deja bailar a mí, tío No, no deja Pues vaya Mira, Sandra en su panto ya está bailando Ahora Ah, sí, ahora Pues el mío no va No sé por qué Mío tampoco Esto es Es Fortnite y sus bugs Los que nos quedan por descubrir ahora Cuando empezamos a jugar Toma, Oscar Cómprate un traje, tío No, tío Es que así Como voy de verde Y así un poco por Dios Igual me camo un solo mejor El pelo de atrás parece el que tenía la banana, ¿no? Pues bueno Vamos a ver qué sorpresas nos dan Esta temporada La verdad es que las esquinas están bastante chulas Las que Sobre todo de la última A mí me mola También Bueno, a ver si carga esto Que es lo malo de Fortnite Sandra, vamos a por la sombrilla, ¿eh? Vale Objetivo sombrilla Sí A ver los hachas estas Cómo pegan Madre mía No se está buggeado esto A 300 tengo el chip ¿Dónde vamos? Donde queráis Ahora 30 ahora Madre mía ¿Y esos drones está ahí por ahí o qué es eso? Eso hay que atrezar sobre eso No me sé Sobre cada una Sí, sí Vamos a... Vamos a... Sí 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 ¿Cidad comercial? ¿Cidad comercial? ¿Cidad comercial? ¿Cidad comercial? ¿Cidad comercial? ¿Centro comercial colosal? Sí, es un pedazo dentro comercial Que es para flipar, tío ¿Has visto la Delta que me han dado? Que es silencioso por lo menos Juega así que hay peña, ¿no? Sí, aquí han puesto la casa ¿En serio? A mí ya me van disparando ¿Hay una granada? ¿Me tiré a granada? Sí, sí, lo estoy viendo ¿Dónde está, tío? No tenía ni munición No tenía ninguna pistola ni nada Vale, aquí, gente ¿Dónde? Vale, uno tumbado Vale, uno muerto ¡Eh! ¡Me dispara! ¡Me dispara el otro! ¡Uy! Vale, me ha matado Vale, me ha tumbado ¿De dónde me ha disparado, tío? Vale, estaba aquí atrás Hostia Madre mía Claro, con escopetas y todo Y nosotros con nada Y luego con la pistola ¿Has visto cómo han cambiado las escopetas? Es que el ruido se los escuchaba Las escopetas Sí, son de 10 babas Pero es repetidora, ¿no? Entonces también Sí, sí, sí No sé, yo aún no he cogido ninguna La primera partida que juego De la temporada Vaya desastre Lo que he visto Yo he cogido Sí, yo he cogido la compacta Y la verdad es que De dos tiros lo he tumbado Parece que le han subido el nivel Nada, que no me deja de hacer gestos, tío No sé por qué A mí tampoco Al Miguel, sí Vamos a aprovechar Como no podemos hacer nosotros nada Bueno, a ver si entramos ya Pues el... Yo sé el este El 36 El 4B36 Que pone accesible mediante centinela En una isla congelada Mira, ahora te marcaré en el mapa ¿Dónde está ahora cuando entremos? Bueno, ¿esto carga o no carga? Sí, aparte que hay mucha gente ahora jugando Primera vez que he conectado Cuando estoy tumbando el paseo y todo Se me dio ordenador Y luego tenía que iniciar Esto sí, tío Lo que tenían que mejorar Es un poco Lo de las pantallas de carga, tío Que durará un poquito menos la carga ¿Por qué está mini en la sala? ¿Mini? ¿Dónde? Buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, esto que me pone aquí 4 y 16 Lo que no sé si podré jugar No lo sé Eh, ¿dónde vamos? A nuestro sitio A mí me sale en rojo A tu sitio Tengo unos neones Que van cambiando de color Cuando me tiro Cabe peña Pero parece que se quedan en el barco ¿Has visto el partido al final, mini o no? Ah, bien, no Pero ahora ha marcado otro valentero Estaba confiado que ganara Pero va a ser Está chulo ¿Habéis pillado? ¿Esto es un boloncho? Sí Claro ¿Quién va a ser? Abajo no hay nada ¿No ha habido gran cosa? No Tengo tres Tengo tres minis Yo tengo una para Sandra, si quiere Yo tengo minis, Sandra ¿Minis? Tengo Ayer encontré Unas cabañas super raras, tío, aquí al lado Y dentro de dos cabañas había un cofre No había visto ese sitio nunca Ni idea ¿Ya no quedan bolonchos? Sí, había, no había varios Y hay tres cofres, ¿sabes? No voy a tocar nada para que lo veáis bien Sí, yo aquí he estado Sí, es un sitio muy raro Sí, pero está guay, ¿eh? Sí No rompan, no rompan Paco Para que lo vean, tío Paco está pillado Paco está motillao Hay una cabra ahí ¿Han visto? Bien Una mejor que el Iso No rompan, no rompan Vale, vale, vale A ver Cuando llegue, Oscar, quedará una cajita Ah, vale, sí, sí Eso sí que lo había visto, Carlos Sí que lo había visto Ah, vale Pues vale, Paco, rompe, venga A ver, no rompe Es que no quedaban Bolonchos Ole, ole Ole Vale Vamos de aquí Aún no he visto ni una escopeta Y esta construcción que está en medio del lago Son su escala, ¿no? No sé Aquí hay más Ahí hay más minis, ¿eh? Mira, aquí están las granadas, Carlos Ah, yo quiero verlas Ah, se habla de siempre Yo esas no las había visto aún Guau, porque las quitaron todas Dejaron la pasada Pero eso, ¿qué? Granada, granada O sea, una... Granada, explosivo Pues nada, vamos a ver A ver Que vamos por el borde No te vayas por el borde Yo he perdido la bola No me puedo creer Yo cogí un geyser que había por ahí, Carlos Porque sí, un boloncho también Aquí hay un atalado Carlos ¿Dónde estoy yo? Ah, voy volando y ya está No, aquí tienes un boloncho Si quieres yo prefiero la atalada ¿Dónde está esto? Ah, vale ¿Y los cepetines esos que van flotando por ahí ¿Se les puede disparar o hacerle algo? Eso no lo he visto No, están ahí en el cielo Se se ve desde aquí Ahí arriba Guau ¿Y eso que hay ahí con cuatro tubos? Ahí tienes que subir Cada uno de estos son Sí, sí O sea, ¿hay siete cosas de esas por el mapa? Sí, sí Uy, están aún los puestos piratas Uy, están aún los puestos piratas Qué raro que no veamos a nadie, tío Están todas las aguasas Están todas las aguasasas Tío, qué mierda es eso No lo sé Tira, tío Con calamar Y todo, tío, por aquí Hostia, está Cuatro en cambio O sea, estoy con vosotros en la sala Pero me salís vosotros Como los cuatro, ¿sabes? En un grupo Y yo en otro No sé, tío Me salís vosotros en morado Y yo estoy en dos Igual sí que podemos entrar en la misma partida Pero iremos en teams distintos ¿Puede ser? Bueno, pues puede ser Yo creo que será para jugar en... No, no sé Tiro de resfriera Yo no sé No sé lo que será No sé, ahora miramos a ver Sí, es para resfriera Bueno, aquí en 950 ¿Lo queréis? Sí, ¿lo quiere nadie? Toma, tomándolo Bueno, pues si no lo sabías, mini Estamos en directo ¿Cómo vais? Ah, mira ya los desafíos, mini Me he mareado Tengo demasiado Hay que irse, eh Sí Pero ya, además Voy a pillar un cañón Pues los escopetas ya no salen Tanto escopetas, eh ¿Pero qué estáis jugando? ¿Cuadrones? Ya no he visto Ya que no me deja subirme Ah, no Encima del árbol no Encima del árbol no Encima del árbol sí Para transportarse Te metes dentro y te lleva Lo que no se hace aquí el agua Pero podríamos pillarlo Porque con eso se va rápido Lo que no sé si con la bola te puedes meter ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues ahora voy a pillar el coche O yo Alguien va andando como yo O vais todo con poloncho Me acabo con tabla Pues yo voy a coger la moto Esa ¿Qué pasa? ¿Tamblas a la lado? Eh, no quiero tabla, Miguel No quiero salirme del mapa Igual que la otra vez Eh, ya me ha pillado Han revivido aquí a gente ¿Eh? ¿Sabe? ¿Tienes escopeta o qué? Sí La nueva Es... Es que eso Es solamente van nuevos Madre mía Que esto va lento en el agua ¡Guardias! ¡Voy! Oh, que fake Voy a curarme ¡Uf! ¿Desde dónde ha disparado? Yo creo que estoy muerto Es que si no hace veo ¿Qué estás así? Sí, estoy muerto No puedo cobernar Me están disparando Para salir Que me disparan Que me disparan Que me disparan Pero que no puede salir Del aro No, estoy muerto Ya Podría subir un murito De mierda Con la bola Porque no le he dado la gana ¿Eh? Aquí un saltador La puta bola, tío Sí, de verdad ¿Dónde estáis? Yo he ido a levantar a Carlos Pero... Me encuentro por uno Aquí He ido a levantar a Carlos Pero... Voy para allá ¿Qué? Te veo Mata la tormenta Voy a ver Voy a ver Voy a ver Si puedo pillar El vuestro Sandra ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me he morido Es que he ido a por Carlos Y no le ha dado tiempo A salir Entonces he salido yo Y nada más salir Me encuentro con uno Lo he matado Pero no me ha dado tiempo A salir de la tormenta Ah, que no tengo materiales Pues nada Pues ya estaría Pues estos Me han dado Un beso de sextos Cien papitos Manda Y un pico Vale Pero yo Al que no Al que no voy a sacarlos Ahora Te ha salido ¿Pero por qué? Pero entonces Si jugamos Ahora Vinny no va con nosotros Pues no sé lo que queráis Yo lo digo Porque como estoy en el directo Lo que queráis Vosotros Si está grabando Y todo No voy a hacer La garba Ahora Cuando acabe Me avisa Si ya está Si lo ponéis en reflejo Podemos entrar Ah, pero Ah, ¿soy yo el líder? Claro Ah, no lo sabía Eso yo Ya está Y ha puesto refriega Porque está en otro equipo Es que no sé Cómo te ha salido Eso de los equipos A mí me ha salido El otro día No sé cómo lo vi Esto es una historia Ah, vale Dándole al gatillo izquierdo Escuadrón llama Escuadrón, cangrejo Oso y dragón Y te puedes cambiar de equipo Si quieres, ¿eh? ¿Ah, sí? No, hombre, no Sí Mira, yo por ejemplo Ahora pongo En el del cangrejo En un sitio de vacío Pongo un irme Ah, vale Pues ponte con nosotros Si estamos solo cuatro ¿Por qué no está Carlos? Ahora vendrá Carlos vendrá ahora No me voy a poner ahí Sí, lo decía Para esta partida Si vamos el equipo contrario A por el mini, ¿eh? Mira Me voy a quedar ahí Para cosas que hay No sé Sí, yo la verdad Es que no sé Ni realmente Las misiones que hay Hay que disparar Con un arma de mira Matar tres ¿Dónde queréis caer? Bueno, aquí ahora Realmente da igual ¿Vamos al comercio Y lo vemos? Sí, sí Vale Yo ya he estado ahí ¿Por qué es eso? Miguel, tú es que Miguel, ya sabemos todos Que tú eres un hacker Y vas por todos los lados Lo que quiero caer Es sobre una balsita de esas La plataforma Si la veis Tenéis que subir encima ¿Vale? Pero que es Yo es que aún no lo entiendo muy bien ¿Eso se sube por los tubos? Sí, sí No han cargado las texturas ¿Qué dices? Ahora Ah, vale Ah, ¿y esto qué es? ¿What? Hay saltadores Tú si te pones debajo Te sube para arriba Ajá No, acabo de pillar Ahora en el tejado Un No sé Como si fuera un saltador, tío Yo voy a visitar Nuevo porte A ver qué tal Viene escudos ¿Dónde estáis vosotros? Yo en el centro comercial este En comercial colosal ¿No ves en el mapa las flechas? A ver Para saber si voy con vosotros O no, tío Que esto me está rayando Si nos vemos Los haremos por lo de arriba Yo estoy aquí Yo estoy aquí Madre Aquí nada más que hay círculos Como si fueran para pasar Sí, los círculos son para teletransportarse Te montas dentro Y te lleva A ver Pues nada Eso Pero no sé si tenemos el mismo equipo Yo es que no veo tu nombre Ah, bueno, claro Es que no estamos en el mismo equipo Claro Pues no guay No guay Chaval No guay Igual sí que vamos Igual sí que vamos al mismo equipo Pero no No nos vemos El nombre Hombre, si nos vemos Un estilo como a Mini Lo voy a poner en seguidor ¿Te has escuchado, no, Mini? Yo iré a por ti mañana Tú tranquila Mañana Pa' vengarse en el trabajo Sí, la verdad es que aquí Para pegarte con alguien aquí Uf He encontrado una Una de tambor Y esta tienda Esto que son Tiendas de skins No sé, pero entonces Te puedes subir por aquí A los tubos Por el ascensor este Ah, vale Por aquí subes Ah, y por aquí viajas Ah, vale, guay Y para salirte Con que te gires Para un lado Arreglado No hay nada Estamos lejos, ¿no? Lo que pasa es que aquí Para encontrar los cofres Te puedes volver loco Anda que no hay Minis Luego En las partidas normales No encuentras ni uno Oh, que viene la tormenta ya No te construye tampoco Ahora sí Ah, vale Aquí sí que hace los gestos En la partida Sí que hace los gestos Por lo menos Se oído sin querer Se oído sin querer Yo ahora moriré y voy para allá Estoy mirando a ver si veo Algún arma mejor Fusil de infantería Me gusta más que este Bueno, yo muero ya ¿Qué? No se oído sin querer ¿Qué? No se oído sin querer No se oído sin querer Ah, mataba a uno Pero estaba rodeado Hola Adrián Está Adrián en el chat ¿Qué pasa Adrián? ¿Qué pasa Adrián? ¿Qué pasa Adrián? ¿Qué pasa Adrián? Están haciendo la peña La misión esa de saltar Y a los 10 segundos No No puedo Aquí no hay nada Mira tío Que no le da ni una bala Tira Se ha buggeado esto O sea No ha marcado nada de daño ¿Lo has visto Adrián En el directo? No puede ser He matado A dos personas solo Y he matado dos veces al mismo tío A un chino No le daba ni una bala No salía daño tío No sé el por qué La escopeta esa va mucho O sea el mini va en el equipo contrario Si porque me la acabo de encontrar por casa Me ha pegado una copeta A toda la cheta Que me ha dejado ese deje de hermano Que bueno Me ha matado una AFK De esos que estaba ahí torrando Dice Miguel Dice Adrián Que hables Que cabrón ¿Tienes que le responda o no? Se juro que no se viene a la ciudad La cabrón Te lo juro Que no sabía que eras tú Es que esto no muera Que no se vea los nombres No muera Vamos a disparar por atrás Y aún no te he visto Mini ¿Dónde estás? Yo aquí Tío Me vas a ver Porque sabes que soy un dragon Mi dragon solo hay uno aquí Así que Pero que estás ¿Por dónde está Sandra? Tío Ahora te lo digo ¿Dónde estás? Ahora te lo digo A ver No soy seguro Y la cosa es que yo pensaba Que podía ver Por lo que jugabas Y dijera yo no Guau Que reventada Aquí hay una de esto que hay una de esto que hay que subir Miguel ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde ibas chavalote? Ah, le pego en el pie Ah, le pego en el pie Te pego en el pie 45 Cuando te he visto Cuando te he visto Cuando te he visto digo Uy Mierda Le he disparado Tranqui Tranqui Si Yo estoy subiendo aquí Que no sabía lo que era esto Tío Pero esto en realidad ¿Para qué es? Yo qué sé Viene otro ¿De los míos? Sí No te ve Morre Disparale 82 Bien Otro Por aquí Estoy recargando Se ha bajado Es Sandra Vale, vale A mí me ha matado Me ha matado Marti Marti Pero no me ha explicado Miguel que hay que hacer aquí ¿Subir y ya está? Ah, ah, ah Sí, sí, sí Sí Vale Ah, vale, vale Vale Buah, en el aire ¿Lo has visto? Qué bueno Mátanos de vez en cuando Mini Porque la peña puede denunciar Que estamos compinchados Ven, mátame Mátame Así Exactamente Como que uno quiere la cosa Mira, tío ¿Has visto? Ay, que me he caído para abajo Es que hay uno conmigo, eh Sí, sí El El centinela, ¿no? Vale, pero ya se ha acabado ¿Has ganado, Mini? Ole Ay, qué risa El primer tiro que le pego al Mini Y le pego en el pie De tu En el pie Vale, es que hay cojo Y la Sandra, pum La primera copeta en la cabeza Vale Te prometo que no sabía que no hay cojo Muy altura No pasa nada Entonces el rollo es que se puede jugar 16 personas Pero en equipos distintos Sí O sea, por cada de esos cuatro Ole Eh, ¿sabéis que me acaban de dar? Aquí en el directo Mira, mira, Adrián Cómo se llama mi mascota Me han dado al este Al Kio ya Te han dado a ti mismo, hermano Exacto Miguel, dicen que no hablas, tío Miguel, ya Está metido en la partida ¿Ya está por ahí, Carlos? Ah, pero no está en esto Entonces, ¿qué hacemos? Te pones Mini con nosotros Se va a unir Carlos Carlos, te vas a unir Jugar en refriega No me oyes Nada, es una partida más Para terminar el directo Porque ya son once y pico Está jugando una en solitario Le quedan 14 Pues ponte Pásate con nosotros Jugamos esta Y así termino el directo Y luego ya jugamos Normal Te tendré que salir de la partida Me imagino No, dices, Andrés Que te puedes cambiar, ¿no? Dale el gatillo derecho O sea, el gatillo izquierdo Vale Vacío Unirse Ahora sí Vale, ya está Ole Mira, ahora sí que me deja hacer los gestos O sea, me pongo yo contento Y entonces así como que no ¿Has visto, Adrián? Que le han puesto mi nombre A una mascota del juego No me dan el código de creador Pero sí que le ponen un nombre A la mascota Oye, tío La calor que hace No es ni normal Sí, sí, sí Entra, me lo vi Telo Mañana peor ¿Habéis puesto? ¿Refrega otra vez? Sí Ponemos una refrega Luego ya cuando termine el directo Cambiamos Claro Ahora sí, creo Ole Ahora sí Qué bien Miguel, tío ¿Estás ahí o no? Sí, sí Digo, acordaos Que tenéis que matar tres Con armas de miedo Yo no he hecho ningún desafío Mira, yo tampoco Ahora luego los hacemos Bueno, Adrián Cuando te vas a descargar el juego ¿Queréis que vayamos al volcán Y veamos la zona nueva esa? Bien Ole A ver, misiones Madre mía Pues si está toda la pantalla Llena de misiones Yo voy rayado Demasiado Ah, poco a poco Mira, ahí tenemos una plataforma Para visitarla también Eh, que la Adrián ya tiene Fortnite Le ha dicho Descargado Ese es mi Adri Ese es mi Adri Me voy a subir ahí arriba Y así ya que me cuente Eh, que el perro huele y todo, tío La mascota huele y todo Me estoy quedando flipado Recoge un objeto Legendario He cogido uno Y no me la da ni cuenta Ni lo que era ¿Sabes que el Adrián dice Que tiene el juego Desde hace dos semanas Mini? Descargado Y no hay general Porque no O sea No quiere ser colega, ¿no? Vale 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 ¿Has encontrado armas, Mini? Porque yo solo he encontrado Un subfusil verde Tampoco hay mucho aquí arriba, ¿no? Toma esto Coge esto, ven Cógete esa Si, mejor eso que no tener nada Y ahora para bajar Nos tiramos por el tubo, ¿no? Eso ya no lo sé Ah, sí, sí Te estiras por el tubo Y sale girándote por un lado Está chula la zona Esta ¿Qué están haciendo? Sacando energía de aquí Del volcán Vale, estoy escuchando un cofre Aquí arriba Pero como no tengo materiales Oles 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 Me molan las hachas esas, ¿eh? Pues esto, chacho Una piba Me gusta más No Cógete esta si quieres, Mini A mí esa verde no me hace mucho Déjala Ya me ha tirado, hermano Ya me ha tirado A ver, lo que quiero es una escopetilla Por lo menos Pues sí, carajo ¿Esto es la escopeta nueva? Sí, una escopeta azul nueva Ole El sorbete me lo guardaré Para luego hay agua Que no hay nada Que no hay nada Dejando Sí, va bien Te quita menos Pero va muy rápido Pero es más precisa O sea, pero Me refiero Es de ir disparando O dejas pulso al gatillo Y suelta balas No Aguantas el botón Y dispara Ok Vale Esto morado que es una pistola, ¿no? Sí Mira Mira que hay una escopeta de las nuevas Ahí he marcado y una escopeta azul Si queréis Oh, sí Y esta Me la cambio por la de tambor Eso quería marcar Pues aquí hay otra escopeta, Sandra Azul Mira, yo he dejado tres pociones de cincuenta No, tengo He pillado dos Dos de esto ¿Cómo se llama? Dos sorbetes Y aquí hay una verde de estas Táctica Sí Pues mola más esas O sea, hay que coger objetos legendarios Porque acabo de coger una Sí, acabo de coger una torreta ¿Me ha contado? En cada partida Uno No No Me interesa nada Ay, que voy a caerme el fuego Por menta Me coge Ej M hurts Mi 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 Vale, yo he llegado de milagrito Pero con 52 de vida Estoy viendo a Sandra corriendo ahí Delante de la tormenta Tengo dos sorbetes, ¿dejereis? Yo me acabo de tomar uno Aquí tienes manzanas, ¿eh? Vale, va He pasado con cuatro de vida, ¿sabes? ¿Dónde estás, Mini? Yo tengo un sorbete No, sí, claro Como refregan las cosas ¿Miguel, qué ha hecho? ¿Eh? ¿Me disparan? ¿Me disparan? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde me estaba disparando? No me he enterado, tío No me he enterado, tío Mira, voy a probar A ver si pruebo la escopeta nueva ¿Cuándo lo vas a observar, Oscar? Pues aquí, en cuanto vea algún enemigo Si tienes al lado como 20 de nuestro equipo ¿El qué? Si tienes al lado como 20 de nuestro equipo Y no hay ninguno ¿Eh? ¿Un Franco? Estoy a uno de vida, ¿eh? Literal A uno de vida Ah, pues eso es justa taxita, ¿eh? ¿Lo has matado tú? ¿Eh? Ay, no me acordaba que repetidora, tío Estoy acostumbrado a la otra aún De todas maneras, yo siempre que pillo las escopetas Cuando pego yo, pegan 20, tío Mira, ya ha matado uno con la escopeta esa Ajá, ya ha matado uno con el Aquí hay un franco Si alguien lo quiere No veo nadie ahora tío ¿Dónde están? ¿Te han disparado? Pero vamos ¡Olé! ¡Mata un! ¡Madre mía! Si le pega un tiro Tira más tío ¡Ale! ¡Ale! Había otro ¿Dónde están? ¡Dipará! ¿Qué haces? ¿Dónde estás, chene? ¿Qué te pasa, chene? No disparaba esto, miguel 157 con el franco ¡Madre mía! Y muerto Ese estaba dedicado para ti, Adrián ¡No me recargué! Me queda uno solo ¡No me recargué! ¡No me recargué! Vale, otra vez muerta Vale, otra muerta ¿Me dejarán tomarme la poción tranquilo? Sí, se me está disparando ahora Pues no sé dónde se ha metido Ja, tío Por detrás, tío Ah, tío ¿Hay alguien ahí, Miguel? Sí, Sandra lo está afichando ¿A qué sé, Sandra? Sí Muerto Ya está muerto, ya está muerto el de arriba Vale, pues otro Ese mini ahí Ese mini, qué bueno ¿Ha probado escapa tan nueva o no? No Toma Deja la logra Toma Tengo la tiro Adiós, centinela ¿Qué es esto, hermano? Adiós, babas Ah, que fue el disparo seguido Sí Qué falso Sí Vaya misilaco que me he comido Por estar apuntando a uno Bueno, tengo un segundo Me voy a acabar ya Me voy a acabar ya ¿Ha probado, mene? Sí Es que es normal Yo voy a ir el internet Pero ahora vuelvo, ¿vale? Ok, yo voy a ir terminando el directo, amigos Vale Así que nada, espero que os haya gustado Dejo que os dispidáis Sandra Miguel Adiós Adiós, bella Y nada, nos veremos en el próximo directo Que si no pasa nada será mañana Y empezaremos a hacer Bueno, seguiremos haciendo los desafíos De esta temporada que acaba de empezar Y nada Si no me seguís en Twitch Pues seguirme Os agradecería Y nada Hasta el siguiente vídeo, amigos Chicos Bueno, que si no me worshipen Y nada, nos veremos en ti ¿Vo a honrar y no meutzutизación? Si no me wart shield n'a Y nada Subtitulado Ay